Y es que para hacer este análisis táctico del Bayern Borussia Dortmund que hemos visto esta tarde, yo me quería fijar mucho en la disposición táctica que ponían ambos equipos. Me interesaba muchísimo, por eso cuando ambos entrenadores, tanto Tuchel como Terzic, publicaron sus alineaciones, enseguida las analicé y descubrí que los onces no encerraban prácticamente ninguna sorpresa. Este es el primer once que ha puesto Thomas Tuchel en su paso por el Bayern de Múnich. Es el compuesto por Sommer en portería, Davies, De Ligt, Upamecano, Pavard, Kimmich, Goretzka, Koeman, Müller, Sané y Chuo Pomoting en un 4-2-3-1 que ahora explicaremos. Y en frente, Terzic ha escogido un 4-5-1 con Kovel, que ha sido un protagonista absoluto de lo que ha pasado en este partido. En portería, Wolff, Sule, Slotterbeck y Reherson. En defensa, Brandt, Bellingham, Kahn, Guerreiro y Royce en el centro del campo y arriba Haller. La verdad es que, ya os digo, ha sido un partido que ha tenido cierto sentido en los primeros 13 minutos, en los que creo que la propuesta del Bayern y la propuesta del Borussia Dortmund ha sido muy parecida. Dos equipos que transitan más que dominan, que han salido a buscarse el uno al otro y que prometían un partido de mucho nivel, de ida y vuelta, de cosas que nos gustan del fútbol alemán y de la Bundesliga, donde me estaba gustando un poquito más el Bayern, porque al final es un equipo que tiene, yo creo, más cosas, tiene más banquillo, tiene más calidad, pero lo cierto es que el funcionamiento colectivo de este Bayern a mí me ha gustado mucho. Evidentemente, ya lo recalqué antes, Tuchel no ha tenido prácticamente entrenamientos, por lo tanto yo creo que ha optado por lo simple, la nevera en la cocina, el retrete en el baño y no nos vamos a complicar un 4-2-3-1 donde cada uno va donde se supone que tiene que ir y vamos a jugar al fútbol. Ya habrá tiempo de defensas de 2, de 3, de 5, pero hoy no era el partido para eso, jugándose además la liga. ¿Cuál ha sido la propuesta del Bayern? Porque claro, la del Dortmund más o menos la conocemos, la venimos viendo. Bueno, ha sido un equipo que ha preferido instalarse en campo contrario, con muchos metros para la defensa. Ha puesto a Chuo Pomoting a distraer por completo a Slotterbeck y a Sule. Ha puesto a Coman por la banda izquierda y eso que Coman es un jugador que normalmente se venía desempeñando por la derecha, pero como es perfectamente ambivalente, maneja los dos perfiles, lo ha podido hacer muy bien partiendo de esta banda y trazando esa diagonal. Sané ha jugado desde la derecha partiendo hacia el medio, pero prácticamente ocupando el suelo toda la banda. Müller ha jugado muy en connivencia con Chuo Pomoting y es que los desmarques que hacía Chuo Pomoting arrastraban a los centrales y ahí aparecía Thomas Müller que ha conseguido hacer dos goles en la noche de hoy cuando hasta este momento llevaba cuatro en Bundesliga. Por lo tanto, creo que ha sabido entenderse muy bien y ha sabido aparecer cuando su equipo lo necesitaba. Después, Goretzka con mucho campo para él para tratar de estar cubriendo todos estos espacios que puedan quedar entre los interiores, entre el pivote. Muy dinámico, muy buen partido de Goretzka. Después, Kimmich ha sido totalmente el eje por el cual ha transcurrido todo el juego del Bayern de Múnich y es que da gusto verlo jugar. Tiene ese cambio de orientación a los dos perfiles, juega en corto, en largo, progresa con la pelota. Técnicamente muy bien dotado. Kimmich con una colocación siempre excelente. Después, Delict y Upamecano marcando esa línea de fuera de juego, siendo contundentes en la espalda. Y con Pavard, que como dije antes, al dejar todo este carril para Sané por la derecha, Pavard se metía al medio y ayudaba mucho en esa tarea de construcción con Kimmich, con Upamecano. Y luego, además, es un jugador que tiene muy buena dinámica por dentro, también por fuera en algún tramo, pero sobre todo también por dentro. Y que incluso tiene disparo. Ya hemos visto la cantidad de goles que puede hacer desde fuera del área, el golpeo de balón que tiene. Entonces, creo que lo que ha hecho Tuchel en este partido es simplemente recurrir a los clásicos. Vamos a poner a Goretzka en esta altura. A Müller a pulular por aquí, por la frontal del área, que algo se llevará. Y vamos a no entretenernos mucho. Vamos a hacer un juego en el que no giremos más de dos veces la jugada antes de poner la pelota al área y tratar de rematar o tratar de acabar la jugada. Y fue precisamente en una jugada de ese estilo en la que Upamecano puso un balón a la espalda de la defensa. La defensa estaba un poquito fuera del área, un poquito adelantada. Sane iba entrando y lo que ocurrió fue que, claro, Kovel sale a tratar de interceptar la pelota. Una pelota que tenía que haber interceptado y lo que hace es que falla en el golpeo. Es decir, le da al aire y la pelota de Upamecano acaba en la portería. Podía haber terminado fuera si el golpeo de Upamecano hubiera ido naturalmente fuera. Pero como iba para adentro, pues terminó de esa manera. Minuto 13 y a partir de ahí cambió el partido. Acto seguido marcó Müller en un córner. Y a partir de ahí el Borussia Dortmund se vino abajo. ¿Cómo hizo el Bayern para tratar de decimentar este dominio? Primero, yo creo que la falencia competitiva del Borussia Dortmund fue fundamental. Que por lo que le hemos visto esta temporada es un equipo que contra equipos de su mismo nivel lo hace muy bien. Contra conjuntos de menor nivel también lo hace muy bien. Pero ya le pasó factura en Champions al Chelsea. Y ahora en este enfrentamiento, aunque haya terminado 4-2, era un partido de 5 o 6-0. Porque la diferencia entre el carácter competitivo del Bayern y el carácter competitivo del Borussia Dortmund es atroz. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo ha conseguido, además de este 4-2, 3-1 que explicamos, ¿cómo ha conseguido Tuchel minimizar por completo a este Borussia Dortmund? Bueno, yo creo que la explicación viene por este sentido. La banda derecha, con Leroy Sané, que es un jugador muy interesante, lo que hacía era abrirlo mucho, que partiera desde esa línea totalmente abierto, totalmente pegado a la banda. Enfrente, lo mismo para Kingsley Coman, en un partido que no ha sido precisamente el más brillante de la carrera de Alfonso Davies. No hemos visto grandes oportunidades en ese sentido, aprovechando que Reherson y Wolf no son los mejores marcadores. Entonces, tú tienes una zona en la que sabes totalmente que Leroy Sané te va a hacer este tipo de desmarque en diagonal por los huecos que hay entre los centrales, sabes que Kingsley Coman por el otro sector te va a hacer lo mismo o que incluso te va a meter un poquito más para adentro y que te va a buscar, por ejemplo, ese remate desde fuera del área, ese pase adelantado a la espalda de los defensas. Eso hace que Wolf y Reherson se vieran muy atraídos por la presencia de Sané y de Coman, abrieran huecos por dentro, huecos que eran muy difíciles de tapar para un Emre Chan que ya no está quizá en el tramo más exuberante de su carrera, con un Slotterbeck que incluso se lesionó y tuvo que entrar Hummels antes incluso de que llegáramos al descanso. Lo tengo que tener por algún punto de la pizarra, el bueno de Hummels, aquí está. Y bueno, a pesar de que entrase Hummels, la defensa del Dortmund hizo aguas totalmente. Había mucha distancia entre laterales y centrales y entre los propios centrales en algún tramo. E incluso cuando Cobel falla, la mentalidad defensiva, o sea, tanto los centrales como los defensas laterales saben que Cobel ha fallado, no tienen ningún tipo de confianza y no dejan que la pelota siga naturalmente hacia él. Y esa tensión, esa desconfianza que se tiene hacia el guardameta es letal. Después, no hemos visto precisamente el mejor partido de Jude Bellingham, no ha sido capaz de hacer esas ayudas defensivas, ha hecho lo que ha podido y poco más. Lo mismo podríamos decir de Brandt y de Royce, pero insisto en esta idea. Sané y Coman muy abiertos, muy como por ejemplo hace Guardiola en el Manchester City, de coger dos extremos y darles prácticamente toda la banda y toda la responsabilidad ofensiva a pierna cambiada, con Alfonso Davies progresando muchas veces por dentro, Pavard también moviéndose muy por dentro en este partido, siendo muy dinámicos y sabiendo que estas coberturas de Davies, de Pavard, las puede hacer perfectamente Upamecano, las puede hacer perfectamente De Ligt, Kimmich, Goretzka que está por todas partes y luego un Thomas Müller de dulce aprovechando. Entonces, si la jugada viene por la banda de Sané, Chupo Motting va al primero y Müller sobra. Müller tiene aquí un espacio perfecto para venir en corto, ir a buscar el largo al segundo, para hacer un poco lo que quiera, para venir un poquito más y que se agorezca el que termine entrando. Además de todo esto, ¿cuál ha sido el ingrediente que ha terminado por desbaratar por completo lo que ha propuesto el Borussia Dortmund esta tarde en el Allianz Arena? La presión adelantada del Bayern de Mónica. A mí me ha gustado mucho, lo hemos visto sobre todo en el cuarto gol en el que ha marcado Kingsley Coman, pero ha habido muchas acciones y muchos tramos del partido en los que el Borussia Dortmund ha sido absolutamente incapaz de salir de su propio campo. La orden de Terzic era salir jugando, entonces Kovel tenía que tener la pelota, Schule y Hummels o Slotterbeck antes que él se abrían, Emrechan baja a recibir con Wolff y Ryerson ganando esa altura para tener más opciones. ¿Cuál es el asunto? Bueno, no es que presionasen a Kovel. En el momento en el que Kovel elige un sector, es decir, lanza la jugada hacia un costado, puede ser el de Schule o puede ser el de Hummels, en ese momento se activa la presión. ¿Y qué se hace? Bueno, lo que siempre recalcamos, se cierra la línea de pase. No se marca al jugador que tiene la pelota, sino que se le cierra el pase. Entonces, todo el mundo salta. ¿Qué ocurrió exactamente en el gol de Koeman? Que efectivamente Ryerson recibe la pelota y cuando recibe todo el mundo se le ha echado encima. Porque claro, cuando tú eres lateral, a no ser que seas un lateral con una salida de balón muy buena, es difícil que resuelvas una situación en la que te enfrentas al otro lateral, al extremo y a uno de los interiores, teniendo en cuenta que estás pegado a la banda y que un saque de banda ahí no es la mejor idea. Estás concediendo al rival. Entonces, en ese punto, Ryerson perdió la pelota y automáticamente lo que pasó fue que Sané recuperó la pelota, condujo, disparó, Kovel sacó la parada que pudo, metió la mano que pudo meter, pero dejó la pelota muerta en uno de los laterales y aquí llegó Koeman para rematar a gol. Pero ese gol es hijo no solo del fallo de Kovel que tiene que bloquear, sino de la presión. Ya os digo, en el momento en el que el Borussia Dortmund escogía uno de los lados para salir, fuera el de Sule o el de Hummels, en ese momento todos le caían encima, tapaban las líneas de pase y obligaban a un pase de mucho riesgo, que conecte por ejemplo un lateral con un extremo o con un delantero donde De Ligt siempre ganó a Aller, donde Davis siempre anticipó a Brandt y donde terminas con un gol que puedes calificar prácticamente de un gol en propia puerta, que es lo que le pasó a Kovel, con un 3-0 en el minuto 23, 4-0 al inicio de la segunda parte y un resultado que luego pudo maquillar el Borussia al final. Porque bueno, hubo un penalti que le hizo Naby a Bellingham exactamente, lo terminó marcando Emre Can, luego hubo un gol muy raro que terminó por meter Malen que salió en la segunda parte, pero ya os digo, esto fue lo que duró el partido. 13 minutos, ni más ni menos, minuto 23 y vamos 3-0, pero personalmente me quiero quedar en cuanto a la táctica, en cuanto a lo que nos gusta con esto, presión lateralizada, nada de ir al medio, nadie caía sobre Emre Can, nadie caía sobre Kovel, solo se presiona cuando se lateraliza y entonces en este momento aparece lo que siempre comentamos que es en este caso una zona fuerte, si sale por Kovel, que estuvo actuando en el perfil izquierdo, la zona fuerte es la zona izquierda del ataque, o sea, la zona derecha del ataque del Bayern, la zona derecha de la defensa del Dortmund, que se puebla con muchos jugadores, mientras que se deja libre todo el sector contrario, porque ahí es muy difícil que Kovel dé un pase exacto y encuentre, por ejemplo, a Brandt o a Wolff, ¿no? Y en ese punto lo único que puede hacer es retrasar a Kovel, circunstancia en la que no tiene ningún tipo de confianza, o directamente romperla y que la pelota ya sea del Bayern. Me ha gustado mucho, yo creo que el Bayern es un muy, muy, muy buen equipo, que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los más grandes equipos del continente, ni siquiera al Manchester City, y he visto una muy buena cara, una cara sorprendente, una cara más competitiva de la que habíamos visto con Nagelsmann, es evidente que la cama que le han hecho a Nagelsmann es total, pero eso no nos puede alejar del fútbol. Aquí nos gusta mucho hablar de este tipo de cosas, de la táctica, de cómo se arma el equipo y de cómo se dividen las alturas de los jugadores en el terreno de juego para sacar la mayor eficiencia posible de todos estos movimientos, y la verdad que tácticamente este ha sido el partido que hemos visto. Ya me dejaréis en los comentarios un poco lo que pensáis, si visteis el partido, si no, qué os pareció, algún otro detalle que apreciaseis, pero el Bayern gana este partido, lo gana 4-2, lo tenía que haber ganado 5 o 6-0, se pone líder de la Bundesliga, supera al Dortmund, yo creo que ya es más que claro que el Bayern va a ganar la Bundesliga, y estará por ver si algún año de estos hay alguien que la gana que no sea el Bayern de Múnich, sería una buena noticia, la verdad, pero bueno, de momento esto es lo que tenemos.